Vamos a ver unas opciones que tenemos en la regla de tiempo aquí en Bitweek que van a aparecer con la edad clic derecho. Primero tenemos estas dos opciones que dice reproducir aquí un salto cuantizado y reproducir aquí instantáneamente. Para que ustedes puedan ver cómo funciona, les voy a mostrar en un proyecto y puedan ver lo siguiente. Entonces, yo le voy a dar play y después voy a seleccionar una de esas opciones. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Cuando seleccioné la opción reproducir aquí instantáneamente justamente donde lo coloqué el marcador se reprodujo al instante. Ahora vamos a ver qué pasa con la primera opción que es el salto cuantizado. Si pudieron observar, aquí apareció una flechita o un triangulito color amarillo, se podría decir, o naranja y tardó como entre uno o dos segundos en que se reprodujera esta parte. Lo que pasa es que aquí tarda en saltar porque lo hace una forma cuantizada donde no va a equivocarse en cuestión al ritmo que lleva la canción, por ejemplo. Ahora, cuando tú estás reproduciendo la canción, le das play y solamente le das clic izquierdo, aparece el triangulito azul. Después, si tú detienes la canción, que puede ser con el botón de pausa o algo más práctico, que viene siendo la tecla de tu teclado, la de espacio, la barra de espacio, automáticamente el cursor, en vez de estar acá delante donde estaba, se mueve aquí. Luego le puedes dar play y así, digamos, es como que rápidamente puedes cambiar de una parte a otra. Como pueden observar, aquí la clave es de que te aparezca el ícono de la lupa. Si tienes algún otro ícono, ya va a aparecer algo diferente y vas a poder hacer algo diferente. El ícono de la lupa es el que te va a poder mover de un lado para el otro. Ahora, si le das doble clic, estás activando automáticamente el salto cuantizado. Entonces, puedes hacerlo con clic derecho o simplemente hacerlo de la otra forma que para mí personalmente se me hace que es más fácil, más sencillo. Ahora, en el otro proyecto, si le damos clic derecho, la tercera opción que tenemos aquí es insertar una firma de tiempo o cambio de tiempo. Si le doy clic, va a aparecer lo siguiente. Como todos los proyectos por manera predeterminada están en cuatro cuartos, va a aparecer este número. Ahora, tú puedes mover exactamente y designar, ok, quiero que empiece el cambio de tiempo aquí. Después le doy doble clic y me va a permitir modificarlo. Por ejemplo, le puedo poner 2, 4 y ahora, de aquí, de este punto en adelante, está modificada, digamos, la regla de tiempo de la vista de reglo. ¿Sí? Ahora, de aquí en adelante se va a contar en dos cuartos en vez de cuatro cuartos. Entonces, si quieres cambiar la firma de tiempo, así es como lo puedes hacer. Si le damos clic aquí, nos va a aparecer una parte amarilla. Es un triangulito amarillo que dice Untitled. Aquí le podemos dar doble clic y nos va a permitir cambiar el nombre. De esta forma, tú vas a poder organizar tu proyecto. Digamos, aquí va a ser el intro, aquí va a ser el drop, etcétera, etcétera. Y después te vas a poder mover entre un marcador y el otro fácilmente. ¿Sí? Luego tenemos mostrar los cue markers, que es lo que acabamos de poner, los marcadores. Y también podemos mostrar lo que es el real-time ruler o la regla de tiempo real. ¿Qué nos muestra en segundos aquí arriba que antes veíamos pues en división de barras? De hecho, si me voy al otro lado, ya lo tenía activado. Así que tú puedes tener aquí, digamos, dos vistas. Una que es la clásica y la otra en segundos. Dices, ok, ¿sabes que quiero trabajar mi intro hasta el segundo 30? Bueno, ya lo estás viendo aquí. Si esta otra vista no estás muy familiarizado, en segundos se te hará más fácil trabajar. Ahora, aparte de estas opciones, si le das clic derecho, vas a ver lo que es el puntero, selector de tiempo, el lápiz, el borrador y el cuchillo. Con el puntero, tú vas a poder, digamos, mover una cosa de un lado al otro, como este kick. Con la herramienta de selección de tiempo, tú puedes seleccionar una sección en específico. Por ejemplo, esta de aquí, hacia abajo y hacia arriba. Así tú puedes borrar algo al toque o también lo puedes duplicar. Con la herramienta de lápiz, tú vas a poder dibujar cosas. Por ejemplo, aquí estoy dibujando una línea de automatización. De igual forma, si estás, digamos, acá, puedes crear aquí un clip. Este es un clip MIDI. Así es como se crean los clips MIDI utilizando esta herramienta. Luego tenemos el borrador, que bueno, obviamente borramos elementos con él. Y al último tenemos un cuchillo. Este va a ser muy útil cuando quieras cortar, por ejemplo, algún clip de audio. Digamos, ok, ¿sabes que quiero meter zoom aquí? Y corto, ¿no? Aquí tenemos un pequeño fading y fade out en este corte que se puede modificar después. Ya por último, las opciones que te van a salir aquí de cortar, copiar, pegar, duplicar y borrar te van a salir disponibles cuando selecciones algo, cuando estés agarrando algo, por ejemplo, con el puntero o inclusive con el lápiz, ¿no? Son comandos muy típicos que los vas a poder hacer igual en Bitwig como en cualquier otro programa de producción. Así que bueno, estas son las opciones que aparecen justamente en la regla de tiempo de Bitwig. Ahora ya sabes un poquito más y te vas a poder transportar de un lugar a otro más sencillamente y claro, vas a poder utilizar las herramientas más esenciales para poder manipular pues clips, audio, automatización, entre otras cosas. y te vas a poder de un lugar a través